Se irá Como todo lo que se va Dejando un rastro de arena Jugando tiempo En las fisuras del vidrio Seguirá Atando cintas a sus dalas Por cada juego Elige un color En cada ajuste Crece el radio de la expansión Dale más Vas por donde vas Voy a cruzar la puerta Que me lleva la verdad Dame más Irás por donde irás No hay sentido Su faro que aleja la realidad Se hundirán Las piedras en su conciencia Buscándome entre la gente Dame más Dame más Pas por donde vas Voy a cruzar la puerta Que me lleva la verdad Dame más Mirar por donde irás Mirar por donde irás No hay sentido Su faro que aleja la realidad No hay esperanzas Para el corazón Que nos entrega lo que nos entrega Sobre las palabras Cuando las sombras No hay sentido Perú Me llevo la verdad No hay sentido Que me lleva la verdad No hay sentido, es un faro que aleja la realidad